Samaín es la festividad más importante de la cultura celta. Servía como celebración del cierre de las cosechas, pero también era considerada como el Año Nuevo Celta. A lo largo de los años esta tradición ha ido cambiando mucho, llegando a un punto en el que dejó de celebrarse. Ahora las nuevas generaciones la recuperan. Sí se facía, pero claro, con menos ebolismo que hay aquí. Sí, ahora, porque naquela non había a diversión, a nosa diversión era ir para o monte, coando. Pero no monte facíamos nos estas cousas. Íbamos aos eidos, roubar los cabazos, e ahí facíamos nos xismas estas. Galicia siempre ha sido muy mística, e aunque creamos que la fiesta que celebramos ahora viene importada de Estados Unidos, la verdad es que la superstición llevaba a muchos a protegerse de los espíritus con las calabazas y otros ritos. Era un estilo que había, e puñémosle unha vela cindida dentro, e despois puñémosla fora na porta, e alumbraba sempre. Entón decían, alá é unha calabaza, que alá está alumbrando moito. Entón se agarrou e sempre se facían no tempo deste, facían as calabazas, facían arcillós, as amansas castañas, facíanse de todo. Las generaciones máis ancianas recuerdan esta festividad bastante similar a como se celebra ahora. Pero sus hijos, por ejemplo, non lo celebraron. Ahora, gracias al calendario educativo, se ha recuperado. Pensamos que hay que mirar un poco o aspecto lúdico do ensino, motivar os rapaces para que tamén o centro educativo sea un lugar atractivo para eles. Entón tratamos de salir tamén un poco do normal, as clases regladas, os contidos, etc. E eses mesmos contidos hai moitas maneiras de chegar a un punto, a unha meta, podes chegar por moitos camiños. E un deles, pois, é traballar tamén a socialización, ou traballar en grupo, ou traballar con xente de outras idades. En muchas casas sigue sin celebrarse, pero hai casos en los que, gracias al colegio, se ha despertado el interés de los niños. Eu dos días antes vou comprar as decoracións, o disfraz, o día seguinte decoramos, facemos cousas de Halloween, facemos trucos o trato pelas noites, sempre compramos tres calabazas. Na casa collemos o que temos por ali, buscamos algo para darlle formas espeluznantes, a veces por as tendas vamos pedindo trucos o trato, alguna xente maior non sabe moi ben que o trucos o trato, e a veces se confunden un pouco. Unho dos incentivos que tínen en San Amaro e en Mestre Vide para celebrar esta fecha é a realización de un túnel do terror. E a verdade é que les quedou espeluznante. que temi? เสio el Perú dero, Una vez que te ves que tu况 es igualonomia ti te ha delle aires, Nunca piensen pens........ Gracias por ver el video.